Emotivo momento quedó documentado a través de un video difundido en redes sociales, pues al concluir el ciclo escolar, miles de niños y jóvenes llevan a cabo su graduación para celebrar un logro más. Sin embargo, no todos tienen la fortuna de vivir un momento tan especial con la presencia de los festejados. Tal es el caso de esta madre, quien asistió a la ceremonia con la foto de su pequeño, quien falleció antes de terminar el ciclo escolar. La usuaria Yareli Turín fue quien compartió el emotivo momento en el que se llevó a cabo el pase de lista en la escuela, el cual consiste en nombrar a los alumnos para que recojan sus documentos y uno que otro diploma. La maestra de ceremonia nombró a cada una de las niñas y niños presentes, pero su voz se quebró al mencionar el nombre del hijo de Yareli Turín, pues de entre la multitud, la madre vestida de blanco pasó al frente con un retrato de su pequeño en el pecho. En el videoclip, que alcanzó más de un millón de reproducciones, escribió, no hay palabras para expresar lo que sentimos al ver tu lugar solo con tu foto. Te amamos mucho. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, pues el material recibió una ola de comentarios y muestras de cariño. Se me apachurró el corazón. ¿Qué fortaleza se le ve a la mami? No aguanté las lágrimas al ver este video. Fueron algunas de las reacciones.